Los ex trabajadores de Bocamina 1 tienen la sospecha que el haber trabajado en una faena de manipulación de asbesto simplemente los sentenció. Es el caso de Gonzalo Bulnes, hoy internado en la UTI del Hospital Regional, hasta el momento por una compleja neumonía. En este momento él está estable pero grave, porque nosotros hablábamos con él, pero con un par de palabras no hay y él se cansa porque no puede hablar más, porque está respirando artificialmente, como le dijera yo, ventilación mecánica y él no puede, sacándose la mascarilla esa, puede morirse. El afectado es uno de los 300 trabajadores que estuvieron en la faena por cuatro meses, tiempo de exposición que pudo ser para ellos. Por muy fuerte que suene el pasaje a la muerte, Omar fue uno de los afectados. Hoy sufre complicaciones al sistema respiratorio, las cuales no fueron detectadas por la Mutual de Seguridad. Poco a poco nos ha ido afectando, tanto que yo apelé a la superintendencia, porque la Mutual me encontró sanito, el hospital regional no me encontró sano, me encontró una enfermedad pulmonar difusa, lo que le está pasando al compañero de trabajo ahora también. Y luego después en la apelación fui devuelto a la Mutual para que sea analizado, examinado por asbestos. Hubo un momento clave cuando la empresa argentina a cargo de ellos se fue e ingresaron muchos operarios que no habrían recibido toda la información para manipular el mineral aislante, ya que no se habrían respetado procedimientos de rigurosidad en el manejo. Y ya después se fueron los argentinos, empezamos a trabajar a la chilena, como dijo Omar, y ya no se respetaban las burbujas, no se respetaban los horarios, y teníamos turnos de 12 horas, inicialmente los turnos eran de 8 horas. El grupo de quienes se piensa está más afectado asciende a 80 personas, las cuales están totalmente en el desamparo, ya que no tienen ninguna previsión al haber sido despedidos de Bocamina 1. Hemos hecho las gestiones para que ellos puedan ser incorporados en la suceso, en Santiago y en todo lo que tiene que ver con la previsión, con el servicio de previsión social, al cual ellos quedaron desvinculados al ser despedidos de la empresa Endesa. Endesa no se ha pronunciado al respecto. Acorde a experiencias, los casos de asbestosis en Chile, con un tratamiento adecuado, como máximo permiten vivir a quienes la padecen un periodo de 15 años más. Por ello, hoy el grupo vive con miedo y con la incertidumbre de qué pasará.